Buenas, bienvenidos a otro Polkas, con la familia López, la familia que en el barrio sabe de Polkas. No escucho otros Polkas, porque los otros Polkas son imitaciones. Este es el Polkas original. Gracias, Gloria. Gloria es la voz femenina del Polkas. Quiero agradecer a todos los comentarios que me han hecho, porque estoy muy orgullosa de verdad de los consejos que han seguido las muchachas y siento que ya están menos mostronas que antes. Entonces, que sirva este mensaje de la familia para la comunidad, para que no sean tan… Ay, ¿cómo decirlo? Es que están… bueno, pero ya se están… veo en la calle que los consejos en el barrio han servido y estoy muy orgullosa de ello. Entonces, el consejo de hoy es cómo cultivar las hebefrenias. Las hebefrenias son unas flores muy especiales que tienen forma flor blanca. Las hebefrenias son plantas de interior y entonces son… Gloria, es que yo quería hablar de lo que pasó recientemente, que es el Super Bowl, Super Bowl, Super Bowl, ¿cómo se pronuncia eso, Andrés? Entonces, Super Bowl, es que la juventud moderna sí sabe inglés, la juventud moderna es… Gloria, aquí, venga, le digo… La gente joven… sí, Fabio, la gente joven sabe inglés, speak English, speak English, speak English. Entonces, en el Super Bowl pasó algo que ganaron un equipo, creo que los… los de Kansas. Sí, ganaron porque nadie es de Kansas. Andrés, ríase porque recuerde la maldición de no reírse de los chistes de su papá. Ah, sí, papá, qué divertido, porque ¿cansas? ¿no te cansas? Sí, ganaron porque no te cansas, es el equipo que lo dio más. Ganaron, no entendí, porque eso era… hablaban y pues tocó ver la versión pirata, de la versión pirata, de la versión pirata, por allá en un servidor conectado a una cámara, viendo un televisor y se veía pasar gente por el frente. Y entonces, porque aquí no… aquí no alcanza la platica para esos lujos de pagar el stream y el Newfli y todas esas cosas, no alcanza, no alcanza. Esa gente es… entonces tocó meterse por entre el tube y buscar una página web y entonces pedirle consejo a Drenivillón, que dónde, que llame y nos dijo que esconda el IP. Y yo dije, pero ¿dónde lo escondemos? ¿dónde escondemos el IP para ver esta vaina? Porque, a ver, debajo de la cama o… y cuando yo fui a esconder esa cosa, yo dije, pero ¿cuál es el IP? Y ella regañándome, no, que el IP. Y entonces, eso, usted me está desinsultando, entonces, porque me dice que yo soy quien sabe IP. Y entonces, Drenivillón me decía que no sea vos, porque ella siempre lo va insultando a uno de frente. Si algo me gusta a esta niña es que no tiene filtro, no tiene… eso, hay que ser honesto y sincero. Entonces, vimos ese… yo no entendí nada y no entendí por qué en cierto momento sí patean la bola como si fuera un penalti, pero no hay como travesaño arriba, sino eso es como una herradura que sube hasta el cielo y entonces la pelota tiene que pasar. Y entonces uno no sabe si la parte de arriba es por donde está el tapo. O sea, eso es como un básquet y además la pelota, rara la pelota, ¿no? Como… hay un amigo allá de la empresa de fábrica de alcohol que tiene la cara así, o sea, que tiene como alargado, como si lo hubieran aplastado como la pelota. Y le decimos el cara de huevo, el cara de huevo Martínez. Pero no, ya desde que los últimos años después de la pandemia ya cualquier cosa que uno haga ofende a la gente, entonces uno no está siendo… uno no está siendo… ¿cómo se dice? Creyente. Papá es incluyente, eso, creyente. Entonces, ya como la empresa de fábrica de alcohol ya es de filosofía creyente, entonces ya no le decimos cara de huevo, sino que le pasamos por él la vela y le decimos… ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Nadie sabe cómo se llama, pero porque somos creyentes. Entonces le preguntamos y ya él se siente menos porque estaba lastimadito, siempre nos guardaba como… sí, porque es que… y hacíamos sesiones y todo. Pero igual no vengo a hablar de eso. Ay, sí, hablemos de eso, Fabio, de ser creyentes. Esa vaina, no se la monten a la gente ni le pongan apodos porque se parecen a pelotas de fútbol americano. Entonces hicimos plan, conectó Andrés el celular que él tiene, lo conectó, yo no sé con qué cable, y por allá se metió a una página de la página de la página que es un servidor y era de verdad una cámara mirando, se veía la marca del televisor, un televisor marca… y se veía y la gente hablando allá y que metían y allá no dicen gol, sino dicen sustown, sustown. Papá, dicen touchdown. Eso, porque la gente joven sabe inglés, la gente joven sabe pique inglés, la gente joven es sabida, ya vienen con todos sabidos, Andrés es sabido, él viene con todos los inglés, y cantó una cantante de música pod, de esas que son… pero esta no me pareció tan sinvergüenza como las cantantes modernas que Andrés les pone el corazoncito en la aplicación del chistagrán, del Instagram, del Instagram, Instagram, Instagram. Entonces, sí, es que Andrés sigue a mucha muchacha de esa muestra cuco en Chistagrán. Papá, yo era a quien sigo, a quien no. Bueno, el hecho es que esta muchacha es la… ¿cómo dice? Rihanna, Rihanna, porque es con doble N, ¿no? Entonces, sería como Rihanna, porque así se pronuncia, la H no suena. Papá es Rihanna, Rihanna. Ah, es que uno para pronunciar bien Rihanna, uno tiene que abrir y cerrar la jeta. Entonces, Andrés me enseñó por qué el pique inglés. ¿Cómo es, Gloria, que usted es la que aprendió? Ah, sí, uno para pronunciar el nombre de esa bella cantante, artista, qué virtudes de esa señorita. Es abre y cierra la boca. Rihanna, 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 Rihanna. Eso, y bueno, y era para contarles eso que vimos el… Pero todavía yo no sé qué es eso. Es como un partido de fútbol, pero de allá, extranjero. Gente que sabe muchas cosas. Eso, y todo en inglés. Y qué bueno, hay que culturizarse y hay que abrirse a otras cosas. Mañana vamos a ver otros deportes en el mundo del polcas. Ese es un consejo de hoy. No se cierren solamente al fútbol. También vean el fútbol americano del civil. Sí, claro que yo no entendí cómo fue que ganaron, la verdad. Yo tampoco entendí, mija, pero hay que estar en lo que es. En lo que es de la gente decente. La gente moderna. No voy a borrar esto. Otra vez. Vamos a hacer otra toma, papá. Pero a mí me pareció que salió bien. ¿Por qué? Usted dice, ¿por qué siempre me censura la manera en que yo hablo en inglés? Bueno, a ver, hagamos otra vez esta cosa.